Estamos en un arranque A ver que tal sale Uff, casi se lo quito Estaba mirando el OBS a ver si funcionaba todo bien Bueno ¿Qué tal me va con H? No me sube jugar mucho No se porque estoy jugando un campeón que me sube jugar mucho en un arranque Es raro pero bueno Cosas de labios Me gusta jugar en arranque Así de extraño ¿Qué pasa? Están hablando Le debe haber cerrado el navegador, si Definitivamente le debe haber cerrado Cosas que pasan Lo que pasa es que la anterior partida de esta Es una pena Leamentalmente no la grabé A ver la roba Vuelven en la primera venta y me voy a salir con la medida Me voy a salir con Caitlyn Y por eso me encantan que Mejora de ser Me voy a salir con Caitlyn porque Caitlyn está free Es que no, por eso me voy a salir con nada Me voy a ir allá al principio a la mundo Vamos hasta aquí Bueno Que van a ser al medio pero bueno A ver A ver Esto es un campeón complicado de ser así que Creo que no me da el problema Le voy para entrar a Hanford Eso es bueno He's the way Llegado Voy a ganar He's the lead Sìip Es extraño que yo vaya a ganar won So 잡아 a los almendos RK Bueno, ahi os quiste a fight, manda a la Katarina, eso es bueno, que la gato. Vamos a continuar con el soporte. Me voy a volver a la partida anterior, quiero seguir la testa, ok. Mi equipo eran 4 soportes, yo creo que por eso me ha sacado la tonta, todo me ha sido un pilo. Habia una Karma Meal, una Blue Dog. Tenia el soporte yo a Zona y habia una lista de jungla. Bueno ahi el Jax, dándole al Nasu, eso es bueno ahí. Blade de Nasu, pesado. Uuuu, buena. Y yo se como me lo lleve, pero bueno. No, por la chucha, se me ha flashé. Me has cagado. Sabia que estaba ahí la... La Elise, pero... Por si era el Nasu. Bueno, a lo mejor no me lleve una kill. Fuerte. Ah, esta jodida, pero bueno. Si, las que había tenido que haber medido. Pues puede ser que no me lleve a nada. Justo. Si, las que ya se acorre. Si, las que esta jodida, ya. Ah, se lo esta haciendo a mierda. Eso es bueno. Que Nasu no farmée y no acumule carga. Si no, las que la expone una vez que el lo baje. El TIF da igual en FAN, Jax le da ganando y hoy te mando en FAN. 12 FAN, lo dudo. Pero, pásame, seguro que esta cosa de los cuentos. Tiene menos daño que yo, tampoco, mucho menos, porque este da 40, o sea, 25 si me equivoco. Ahora que tengo más daño me la estoy cagando en el FAN, no, ¿qué es esto? Oh, se le llevó a una hostia. Uff, no sé, no sé muy bien, qué suerte. Bueno, no importa quién se le lleve la cosa, es que se muera. Siempre digo eso, la cosa es asegurarla aquí. Mierda, ¿cómo se lo llevo? Se lo está llevando con la cueita y... bueno. Cosas que pasan. Así es Rito. A ver qué se va a hacer llevar el... bueno, este TIF se salga por poquito. Pero se salga. Oh, ¿por qué no vamos? A ver si. No es para allá, pero... no, 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 no. Se devuelve a la cata. No, 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 no. Se va a ir de la cata. Vale. 56 a 42 de farm, bueno, oh, no se da esa flecha, o sea, ese gancho le tiro la flecha. Ah, voy a querer liar a los compañeros, ay, 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 que van a liar, que van a liar, que van a liar. Buenísima. 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 Me dio miedo la cata, no puedo one-shotar una cata. Buenísima. Bueno, es que ahora está el nasus con free farm, pero bueno, agotamos toque. Ahora dragón. Voy a decir que obviamente sword. No queremos un nasus con free farm. Vamos con rapidez. Vamos con rapidez. Bueno, vamos a ver. Ahora se va a hacer infinito primero, después me hago esto. El arco de Runadan. Así que creo que se llama, ¿o no? Estoy seguro. Huracán de Runadan, bueno, no debe ser. La cosa que era de Runadan. Sale mierda. Jax va 3-0, bien, creo que en más hora puede ser el control Jax, buenísima. Agarro daño y empiezo a fallar un fan, voy a fallar cuando tengo poco daño. A ver cuando tengo harta, no, doble mid. Oh, la delicia fue al Jax. Se pasará? Bien pedo. Se lo llevan las unmas encima. La nave está en top. Había alguien acá. No sé quién, no sé quién. Voy a flashar al toque, si la Katerina es peligrosa me pongo en shotear. Oye, ¿por qué a mí? Me pongo a la Nami. Ah, no me dejó volver los tiros. Me aburré de estar ahí campeando. Me aburré, espera. Lo siento. Bueno ahí, Jax hay una doble. Bueno, se lo lleva el Nath con la... No sé cómo se lo lleva. No, se lo llevo. Se lo lleva. No sé si no. Hecho. No nos llevaré por el camino equivocado. Hasta la gata. Vale. Me la hizo. Flash me hizo que yo me voy en el agua. Ah, bueno. Bueno, el Jax. Debería botarse la torre. Debería botarse la torre aunque se muera. No se va a morir nada. Bueno, tengo cuidado que definitivamente van ahí. Pero bueno. Salió bien de ahí. No se va a morir nada. No se va a morir nada. Porque no, viene ahí. No se va a morir nada. No se va a morir nada. buenísima buenísima ah si tengo el de la montaña no se lo boté tan rollo a la hueva el rojo es mio o sea el ese déjenmelo murió ¡pil me duele! ¿oo? ¿sabes? hehehe ¿sabes? ¿y? a a raro raro a raro raro Bueno Me piro Tengo mucho oro Ah no, el dragón El dragón, el dragón Bueno, es el saludo Necesito comprar Necesito comprar Vamos a comprar más tiros, las tiras infinitas y el huracán Después me hago hasta ahora, no tiro esta mierda Vamos A por ellos A por ellos Vamos ¿Qué se puede hacer? Esta partida Debería estar prácticamente ganada Pero bueno, nunca se sabe En cualquier momento una partida se puede transguardar y... GG ¿Qué pasa? Cosas del alfa ¿Qué pasa? ¡Oh! Todavía se le caía a una vez Mira, es que le caía a una vez Mira, es que le caía a una vez Mira, ¿qué le caí a una vez? Mira, es que le caía a una vez ¡Suscríbete! ¡No se parió del camino! Eso no hace yo, no hace nada Casi señorita gata Vamos a ir a la mumu por si pilla a alguien Lo matamos Vamos a ver que esta no es como a Caitlyn El huracán no la hace llenar más rápido las cartitas de la cosa Tengo manada por si acaso Tengo ya que esta Una corona Quiero votar a todos Ya todos van por la kill Otro otro Chavo un nivel también Vámonos Ahora me voy a maquear Porque voy a salir al nivel de paz Se salva la 1 Se salva la 1 Se salva la 1 Que es lo importante Ahora nos piramos Ahora busco unas lenas Ya tengo vueltas C Lo que va a caer ya la tendré Me lo quitas de maraco Serapios Se salva la 1 Se salva la 1 No 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 ah lo bajamos terriblemente rápido jajaja no duró nada ese no hace voy a aportar el top no en serio como no le cayó la flecha le va a sobrar al ladito vamos a ver al lado la flecha les flecha las vamos la alcanza ahora que lanzaron con el a las carritas para la ca ya está muy y 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 No te mueras Samu No te mueras Samu No se muero igual No voy a hacer nada para salvarlo Pero bueno Ya estoy GG Bueno espero que le guste esta bastida Un poquito arranqué con H Que no le había traído a la H Y bueno eso sería Adiós Adiós